Miren, hablábamos de esta situación difícil para la salubridad de la República Dominicana, que los haitianos no quieren vacunarse. Bueno, en este fin de semana hemos tenido noticias problemáticas con Haití. Este tema de que ellos dijeron que no, ustedes recuerdan que inclusive le estaban donando 200 mil vacunas, ellos dijeron que no la necesitaban, que no la querían, por el tema de la desconfianza de la vacuna. Pero siempre, independientemente de lo dañino que sea la vacuna, la enfermedad va a ser más dañina. Y hemos visto lo que significa el COVID-19 en el mundo completo. Los haitianos tienen de confianza en una vacuna, pero se comen una galleta de tierra. De tierra, claro. Y se comen unas ligas que hacen de unos alimentos y unas pastas. Es un asunto literal, de tierra. De tierra, de tierra. Entonces, mira, a veces como que he chocante y tú dices, pero ¿y cuál es la situación? Haití a veces, dicen en mi campo que cuando el muerto encuentra a quien lo cargue, a veces se quiere hacer más pesado de la cuenta. Entonces, Haití cuando a veces tienen, pueden recibir alguna ayuda, ellos se hacen los derrogares. Hay que darle, pero ellos se hacen los derrogares. Así también tenemos una situación que está ahora con el río, el masacre. El masacre se pasa a pie. Entonces, de verdad que Haití no está dando mucho dolor de cabeza últimamente. Eso hay que verlo con seriedad. En medio de una pandemia, nos quieren generar más problemas y dolor de cabeza de lo que ya nosotros tenemos. Hay que hacer un llamado ahí al CESFRON. Porque es más fácil usted cruzar la frontera de este país, no por el lado de portada que vemos, que hay un estamento militar ahí, una brigada, perdón, una fortaleza. O sea, no, por los lados del río masacre. Más fácil usted pasa por ahí que por un peaje de aquí. Ustedes han tenido la oportunidad de caminar la frontera. No, no, yo pagué 300 pesos a un motor, a un motor 70 y me cruzó. Mira, yo entré en la frontera. Yo, hace unos años. Yo he pasado de gratis. Yo entré en la frontera por Elías Piña y salí por Dajabón. En un viaje que hice acompañando al ex senador Reinaldo Párez Pérez que recorrió la frontera. Estuvimos ahí todo un día recorriendo. Señores, la frontera solamente está en nuestra cabeza. La frontera no existe. Eso es mental. Sí, eso es imaginario. Porque aquí está el cuartel, aquí están los compañeros haitianos, ellos cruzan, van, vienen. O sea, no existe. O por lo menos para nosotros es mental, pero para los policías, los guardias que están ahí de puesto no es mental. Eso es una generación de riqueza. Pero será una convivencia de un día a día. No, no, ahí se generan grandes riquezas. Y ponerte de jefe en una locación de eso, eso se paga por eso. Eso no es de gratis. No, claro, fíjate que uno de los consulados... Para nosotros, es decir, los linderos, los linderos de la patria, para nosotros son mentales, porque ahí no existe nada. Ahora, para los que están ahí, es un gran negociazo. Yo fui en 2015 y los puestos dominicanos ni siquiera tenían energía en la interca, para que ustedes sepan. Los puestos militares. A las seis de y media de la noche, ellos tenían que trancarse con la energía que les quedaba de los inversores. Pero el jefe se hace puesto multimillonario. ¿Cómo? Fíjate que uno de los consulados más apetecidos, más deseados por la clase política dominicana son los consulados en Haití, por los negocios que se hacen con la venta de visas, señores. Ahí el consul decide ponerle... Bueno, precisamente en Haití no estaban protestando por el incremento del costo de la visa. Creo que están cobrando 300, 400 dólares por cada visa. Imagínense ustedes, miles de visas que se entregan todos los años. Que de manera legal, porque si lo establece, un porcentaje va a ser consul. Eso no pasa. ¿El consulado es dueño de eso? Bueno, yo... Ese negocio de los consulados es de los consulsos. Yo tengo un tema que se obvió hace mucho tiempo y es que, por obligatoriedad, cualquier vehículo que venga de Haití hacia acá tiene que tener un derecho, una póliza para poder circular aquí. Y eso se ha obviado todos estos años, ¿eh? Eso son muchísimas cosas de la desorganización que tiene el área de la frontera ahora mismo. Pero lo más preocupante, como decía bien este titular, es la salubridad. O sea, que mientras aquí haya una contingencia ahora mismo, porque tenemos casi dos millones de vacunados entre la primera dosis y las dos dosis completas. Que andamos buscando vacunas en el mundo entero. Que dicho sea de paso, Estados Unidos e Inglaterra no han cubiado porque nosotros pagamos por adelantado. Eso es prácticamente un saqueo lo que nos han hecho con nosotros. Nosotros pagamos vacunas por adelantado y hemos tenido que recurrir a China para que nos venda vacunas cuando nosotros tenemos más de 20 millones de vacunas, 7.8 millones de AstraZeneca y 10 de Pfizer. Y todavía de Pfizer no hemos recibido la primera dosis. Y de AstraZeneca creo que fueron algunas cientos de miles. Bueno, 45 mil, 20 mil en una primera y después 25 mil. De 7 millones. De 7.8 millones. El presidente Joe Biden, norteamericano, como tiene ahora más oferta que demanda, ha decidido, bueno, y en adición a que lo que va a regalar, él dijo que va a regalar 60 millones de dosis, pero es de AstraZeneca que lo va a regalar. Entonces él anda buscando a qué países. ¿A quién se la va a dar? ¿A quién se la va a dar? 60 millones. Que se la den a Haití. Bueno, pero de verdad. Es que se van a perder. No, no. No, pero algo hay que hacer, por lo menos hay que hacer un plan de contingencia de que los haitianos, que es el 80% de la mano de obra de la construcción dominicana, usted que es ingeniero, que le hagan un plan de vacunación a ellos. Usted quiere trabajar en una construcción, tiene que vacunarse. Por ejemplo, con su tarjeta de vacunación. Si no tiene una tarjeta de vacunación, usted no puede elaborar acá. Tiene que vacunarse. Ahora también, es tan informal el sector construcción hasta el momento, que ni siquiera las leyes de equiparar el 80-20 no se cumple ni cerca. Ahora elija, con todo respeto. Hay 80-20, pero 80 haitianos y 20% dominicanos. Sí, pero con todo respeto. Con gran responsabilidad, obviamente, de nosotros como sector construcción. Eso es realidad. Y que un dominicano no hace al precio que un haitiano te hace una mano de obra. Muchas veces. Muchas veces. Explíqueme eso. Muchas veces ingeniero. Solamente es el ingeniero el dueño de la obra, el dominicano, después todo el resto. No, y el que paga nóminas. ¿Qué te iba a decir, elija? Que no, que a veces no es así. Sí, lo que pasa es que es un tema del costo. Sí aparece, porque es un mito que el dominicano no hace el trabajo, sí lo hace el trabajo. Lo que pasa es que te va a pedir más, una mayor cantidad de dinero, que quizá es lo que está estipulado. Porque ese tema de la mano de obra barata es una forma de abaratar el costo final. Pero mucha gente, inclusive, usa mano de obra haitiana y después el precio final es similar. Por estar regateando. Por estar regateando. Por estar regateando. Se ganaba la diferencia del pago de mano de obra. Entonces te crean el mito y dicen que los dominicanos no quieren trabajar. Es mentira. Bueno. Yo he tenido procesos donde todos son dominicanos. O sea, tú has concluido obras civiles con dominicanos. Con dominicanos. Y muy rara, con poca excepción. Bueno, pero vamos a hacerle un llamado a Coprovi, a todos esos gremios de ingenieros, que sí existen ingenieros que se apegan a la ley, te felicito por eso, y usan el 80-20. ¡Suscríbete al canal!